Bienvenidos a más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente la OMS ha declarado el final de la emergencia sanitaria del COVID-19. Así lo ha declarado el director general de la OMS. Este vídeo va a estar centrado en cuestiones jurídicas importantísimas, trascendentales, que se han derivado de todo lo que ha ocurrido desde marzo de 2020. Algo que creo que ha cambiado para siempre el paradigma y la concepción jurídica de todos nuestros derechos y libertades fundamentales. Antes os quiero recordar que hoy a las 10 de la noche tengo un directo con el juez Ferrando Presencia en relación a la corrupción judicial. Creo que es imprescindible. Venga y ahora vamos al vídeo sobre el final de la pandemia del COVID-19 y las cuestiones jurídicas que creo que son de tantísima relevancia. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Y creo que es importantísimo porque realmente ha cambiado la concepción de nuestros derechos, nuestras libertades y el abuso que pueden hacer los políticos de sus privilegios y de sus posibilidades para conculcar los derechos, las libertades y la constitución. Esto en España, fijaos que en marzo de 2020 no podemos olvidar que yo recuerdo que estaba en las manifestaciones del 8M. Todo el mundo estaba allí apelotonado, recuerdo perfectamente, las ministras, bueno, miles y miles de personas en Madrid y en muchas ciudades. Y después, en apenas 5 días, se declaró, ya lo anticipé yo en este canal, se declaró por el Real Decreto 463 barra 2020, el estado de alarma y el confinamiento de todos nosotros. Fijaos que yo, este canal en realidad lo lancé, básicamente fue cuando mucha gente lo vio a raíz de aquello porque yo denuncié desde el principio que aquello era ilegal y que era inconstitucional. Y que todas las sanciones que se estaban imponiendo a las personas, más de un millón por la ley Mordaza, todo aquello era ilegal, era inconstitucional. Dejé un recurso gratuito en un vídeo para que todo el mundo pudiera recurrir las sanciones, me quisieron inhabilitar como abogado, bueno, los que me seguís ya lo sabéis, ¿no? Y después de este primer estado de alarma y este confinamiento hubo un segundo estado de alarma, se prorrogaba el estado de alarma cada 15 días, algo que también es ilegal, es inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque no se podía prorrogar, porque la Constitución nos dice que los estados de alarma son por 15 días y que solamente son prorrogables una vez. No que se puedan prorrogar ad eternum, que es lo que se estaba haciendo. Y esto que yo decía y denunciaba, luego el Tribunal Constitucional dijo en dos sentencias que era así. Que ambos estados de alarma eran inconstitucionales. Es decir, que tanto el confinamiento como los estados de alarma habían sido contrarios a la Constitución, a nuestros derechos y libertades y habían sido ilegales, al igual que el millón de sanciones impuestas. Esto es lo primero que voy a destacar. ¿Y qué es lo trascendente de esto? Que Pedro Sánchez, su gobierno y el Congreso que avaló esto no han tenido ninguna consecuencia. Es decir, fijaos que esto es importante. El hecho de haber hecho algo que es ilegal e inconstitucional no ha derivado en ningún tipo de responsabilidad, no digo ya penal, que podría ser. Ni siquiera política. Ni siquiera política. Cuando una persona como yo, un abogado, que es un abogado más, un abogado normal, sabía que aquello que estaban haciendo estaba en contra de la Constitución, que era ilegal, que esa vulneración de nuestros derechos y libertades fundamentales no se podía hacer así, que la ley que regula los estados de alarma, sección y sitio no permitía hacer aquello y que se estaba conculcando la Constitución. Bueno, pues si yo lo sabía, lo tenía que saber el gobierno, que tienen un equipo jurídico detrás. Y les digo igual. Pero vuelvo a insistir, lo peor es que no ha habido ningún tipo de consecuencias para el gobierno de ningún tipo. Ni siquiera políticas. Ni siquiera políticas. No digo ya penales. Claro, se interpusieron querellas, sí. Gente que interpuso querellas en diversos juzgados, pues se archivaron. ¿Por qué? Pues porque resulta que son aforados. Pedro Sánchez y los ministros son aforados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también los que están en el Congreso. Pues que hay que interponer la querella en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo aquellas querellas las archivo. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Supremo al final es un órgano que en cierto modo es político y obviamente pues tiene una cierta tendencia a juzgar las cuestiones con, digamos, una perspectiva también política, por decirlo de algún modo. Por eso os digo que esta noche veáis la entrevista que voy a hacer al juez presencia, ya que vamos a hablar de la corrupción judicial, de que quiere ya que ingrese en prisión. Lo vamos a comentar esa noche. Qué casualidad que justo al juez al cual se le ocurrió que no embargaran los pisos de la gente, que no podía pagar las hipotecas, sino que podía hacerse la dación en pago para que se quitara el piso del medio, no tuviera más deudas y con eso se olvidara. Bueno, pues justo este juez que tantísimo molestó a los bancos, justo este juez es el que va a ir a prisión. Esto es muy curioso que justo sea él. Vez de esta noche a las 10 la entrevista que creo que va a ser realmente interesante. Después de esto nos encontramos, por ejemplo, con que Núñez Fijo quiso imponer la medicación obligatoria para todo el mundo, en Galicia, en Galicia, claro, que es donde él estaba de presidente. Y el Tribunal Constitucional también dijo que eso era inconstitucional, también lo dije yo. Es que eso no se puede forzar a la gente a medicarse. Bueno, pues lo quería hacer también. Por eso digo que no hay gran diferencia entre Pedro Sánchez y Núñez Fijo en este sentido de limitar los derechos y libertades fundamentales de las personas. No lo hay. No lo hay porque ambos han demostrado de qué madera están hechos y vosotros lo habéis visto. Después también hemos visto que no se ha respetado en absoluto la ley de autonomía del paciente y no ha habido consentimientos informados, con lo cual, bueno, pues esta regulación también se ha conculcado. Y al final, lo que yo veo, he viajado después, he preguntado y me he dado cuenta de que lo que se ha hecho en España no se ha hecho en otros sitios, aunque nos han vendido que sí. Yo, por ejemplo, estuve en Suecia y en Dinamarca el año pasado y en Suecia, pues se hacían de cruces con lo que habían hecho en España. Ellos no habían tenido ningún tipo de medidas más allá de determinados consejos, ¿no? Importantísimo también los protocolos de las residencias de ancianos, que se han permitido, que las hemos tolerado. Hay juicios todavía por ahí pendientes, porque aún todo no se ha archivado. En Madrid lo que hizo Díaz Ayuso fue tremendo. Bueno, mucha gente dice que responsabilidad hay de Pablo Iglesias. Bueno, pudo haber responsabilidad de Pablo Iglesias, sí, y también responsabilidad de presidentes de gobiernos autonómicos que tenían transferidas las competencias de sanidad. Una cosa son las residencias y otra son las competencias en materia de sanidad. Ambas dos cuestiones pueden hacer que haya responsabilidades que se deriven del fallecimiento de 30.000 ancianos en residencias. Hubo un informe de Médicos Sin Fronteras que decía que los ancianos golpeaban en las puertas queriendo salir y ni siquiera se les atendía. Es una auténtica barbaridad, algo bárbaro lo que se hizo. El protocolo no permitía trasladarlos a hospitales. Bueno, pues esos protocolos, por lo menos de momento, y que yo sepa, no han tenido consecuencias. Ni siquiera políticas, vuelvo a insistir. Ni siquiera políticas, no digo ya de momento judiciales. Entonces, bueno, yo lo que creo es que debemos aprender que, independientemente de lo que pase, debemos exigir a nuestros gobernantes, que deberían ser nuestros gestores, pero bueno, a nuestros gobernantes, que respeten nuestros derechos y libertades fundamentales, la ley y la constitución. Para mí es algo fundamental. Y ten en cuenta siempre que no deben ser ellos los que nos controlen a nosotros, sino nosotros los que los controlemos a ellos, porque ellos son nuestros empleados. Son empleados públicos. Ellos son nuestros empleados. No lo olvidemos. Están ahí para gestionar nuestros intereses lo mejor posible. No es que nosotros seamos sus siervos. Y es que parece que es al revés. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo. No os lo olvidéis. Soy Alergia de la noche con el Juez Presencia. Y nos vemos en siguientes vídeos. Suscribíos si no estáis suscritos con campanita. Y eso sí, podéis haceros miembros del canal si queréis apoyarme un poco más.